Saludos amigos de Venezolana de Televisión, al contacto lo establecemos en los jardines del Palacio Federal Legislativo, donde ya ha concluido este segundo encuentro con representantes de los partidos políticos a propósito de esta gran jornada de diálogo de inmediato. Declaraciones al doctor Jorge Rodríguez. Muy buenas tardes a todo nuestro amado pueblo de Venezuela, a sus mujeres y hombres de bien, que hoy regresan por miles y miles del merecido azueto de carnaval. Queda por parte de nuestra Asamblea Nacional pedirles que sea un regreso tranquilo, que se tomen todas las previsiones y precauciones para que todas y todos regresen felices a sus hogares. Hoy miércoles de ceniza hemos mantenido el trabajo de este amplio proceso de diálogos, que ya va por la séptima ronda de consultas y conversaciones cumplida el día de hoy, miércoles de ceniza. Nos hemos reunido y mucho más importante, con que nos hemos reunido con todas y todos los sectores políticos, económicos, culturales, académicos, trabajadores, trabajadoras, campesinos y campesinas, pescadores, estudiantes. No solamente nos hemos reunido con todos, sino que los hemos convocado a todas y a todos. Nadie se ha quedado sin ser convocado. Si alguien no quiere participar en esta ronda de conversaciones, es su problema. Nosotros los hemos convocado absolutamente a todas y a todos a los efectos de elaborar propuestas de trabajo que nos conduzcan a un evento electoral presidencial en el 2024 con garantías para todas y para todos. Un evento electoral del cual definamos todas y todos sus principios generales, sus principios basados en la independencia de Venezuela, en la soberanía de nuestro país, en la idoneidad de un poder público que se encarga del evento electoral que es el Consejo Nacional Electoral, en el desarrollo de un sistema electoral que se encuentra entre los más modernos del mundo. Hemos hablado también de propuestas de calendario electoral para presentarle al Consejo Nacional Electoral esas propuestas a los efectos de que sea el Consejo Nacional Electoral quien convoque a la elección presidencial y elabore el cronograma correspondiente. Y en tercer lugar, muy importante también, las garantías electorales que regirán el desarrollo del proceso electoral desde las auditorías distintas que desarrolla el sistema electoral venezolano, auditorías de registro electoral, auditorías de software de votación, auditorías de participación en los medios de comunicación. Un evento importante que expresaron bastante de los movimientos políticos en los cuales nos hemos reunido es buscar la forma de que haya igualdad de oportunidades de participación en los medios de comunicación tradicionales y en las redes sociales de las distintas ofertas políticas que se susciten para la elección presidencial. Estamos evaluando cuál puede ser el alcance legal a los efectos de que las campañas electorales y los eventos electorales, en este caso el presidencial, puedan recibir algún tipo de financiamiento por parte del Estado. Son elementos a considerar. Ha sido una reunión muy fructífera la que sostuvimos el día de hoy con 41 organizaciones políticas y movimientos electores en Venezuela. El 97% de todos los partidos políticos debidamente inscritos ante el Consejo Nacional Electoral. Para aquellos racistas de la comunicación. Y los llamo racistas porque solamente existen, para algunos medios de comunicación internacional, solamente existen los partidos políticos que se parecen a ellos. Los que son blancos con ojos azules. No existen otros partidos. Aquí está el espectro de absolutamente todo el panorama político venezolano. Desde sectores liberales, sectores de derecha, sectores de la socialdemocracia, sectores de la democracia cristiana, distintas vertientes de partidos que se escindieron de los tradicionales partidos de la oposición venezolana y el gran polo patriótico con los nueve partidos que hacen vida dentro del gran polo patriótico. El 97% de todos los partidos políticos. En cambio usted ve a ese racismo comunicacional, ustedes deben reunirse con tal o con cual. Nos reunimos con tal y con cual y con Pascual también. Con 41 de los partidos políticos que están debidamente inscritos ante el Consejo Nacional Electoral. Con Reymundo y con todo el mundo. Quien quiere reunirse, bien. Y quien no quiere reunirse, bueno, bien también. Este es un proceso muy dinámico y está avanzando aceleradamente. ¿En qué forma está avanzando? Ya nos pusimos de acuerdo. Uno, en conformarnos en una instancia política permanente de consulta y discusión. Estas 41 organizaciones políticas que trasciendan más allá de los eventos que acordemos en materia electoral para la elección presidencial, que podamos avanzar también en otras discusiones y en el desarrollo del mismo evento electoral. Fue una decisión unánime que hemos tomado el día de hoy. Dos, vamos a elaborar un documento de trabajo contentivo con los elementos en los que estamos de acuerdo en estos tres principios fundamentales. Principios de la elección, calendario electoral y garantías electorales. Ese papel de trabajo le va a ser presentado a las organizaciones políticas en la tarde de hoy. También a los otros representantes de otros aspectos de la vida nacional. Los empresarios, la vida económica, la vida social, los trabajadores, los académicos. Para que también puedan aportar en cuanto a la redacción de ese documento. Vamos a recibir las propuestas el día de mañana jueves. Haremos las modificaciones derivadas de esas propuestas de quienes han participado en las rondas de conversaciones. Y luego el día viernes presentaremos una propuesta de documento definitivo. A los efectos de que podamos la próxima semana considerar suscribir las organizaciones políticas, los empresarios, los trabajadores, las trabajadoras, todas y todos quienes participamos en esta ronda de consulta, suscribir un documento base que será llevado ante el Consejo Nacional Electoral. Ese es el cronograma de trabajo para las próximas horas. Esta tarde tenemos un primer borrador del documento. Lo presentamos a las organizaciones políticas y a los otros factores que participaron en las rondas de conversaciones. Mañana recibimos propuestas y consideraciones sobre el documento. Pasado mañana enviamos un segundo borrador. A los efectos de contar con un documento definitivo para ser suscrito por todas y por todos la próxima semana. Con mucho gusto contestaremos algunas de las preguntas. Por el tiempo, Ana Rodríguez. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo me va? Bueno, dos preguntas. La primera, se conoció que Juan González sale de ser asesora de Joe Biden. Y bueno, ¿cómo impacta esto sabiendo que ha sido uno de los puentes que ha tenido Venezuela para el diálogo con Estados Unidos? Si se habla que lo va a suceder Daniel, no recuerdo el apellido, Erickson. ¿Cómo puede avanzar esto? ¿Qué trae esto para Venezuela? Y lo segundo, bueno, tenía que ver un poco con el cronograma. Ya mencionó que está bien avanzado. Es posible que para la semana que viene tengamos alguna propuesta de fecha entonces para las elecciones. Gracias. Mire, sobre su primera pregunta, curiosamente hubo alguna conversación en esta reunión, no sobre el evento concreto que apareció en una nota de prensa, entiendo yo que de Reuters, el día de ayer. No hay una posición tomada por parte del gobierno de Estados Unidos, al menos no hay una posición oficial al respecto. Nosotros somos muy celosos de que no se metan en los asuntos de Venezuela. Y de que los asuntos de Venezuela nada más le competen a las venezolanas y a los venezolanos. En ese sentido, como somos muy celosos, también somos muy respetuosos. Somos muy respetuosos de no inmiscuirnos en los asuntos internos del gobierno de los Estados Unidos de América. Pero le quiero comentar la anécdota de que en la reunión del día de hoy con los factores políticos, se dejó claro que las conversaciones que se dieron desde el mes de mayo del año 2023 y que se sostuvieron en la última reunión, fue el 20 de diciembre del año 2023 con el intercambio que trajo a Venezuela al diplomático Alex Saab, quedó completamente claro, y lo conversábamos en la reunión que sostuvimos allí hoy, que las conversaciones de mayo a diciembre del 23 fueron entre el gobierno de los Estados Unidos de América y el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Quienes estábamos en esas conversaciones éramos cada uno de ellos representantes, unos del gobierno de los Estados Unidos de América y otros nosotros representantes del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. De manera que lo que allí se conversó y lo que allí se acordó, cada uno de los gobiernos evaluará, nosotros estamos evaluando en este momento de manera muy concienzuda si ha habido o no cumplimiento por parte de los acuerdos que se suscribieron. Sobre el cronograma, nosotros esperamos tener la próxima semana un documento, un documento de trabajo. Nosotros no decidimos fechas de elecciones, la fecha de las elecciones la pone el Consejo Nacional Electoral, pero sí creo que vamos a poder tener un documento amplio, algo importante es que ya nos hemos conformado en un grupo de trabajo que conforma el amplio espectro político de Venezuela y yo creo que ese documento va a ser bien recibido por su análisis por el Consejo Nacional Electoral. Madelaine por Telesur. Hola, ¿cómo está? Bueno, hay una... Continúa sobre la mesa el ultimátum de Estados Unidos para el mes de abril. Si no se habilita a su candidata, pues ellos van a reciar sobre las sanciones ilegales. Frente a esto que han analizado, ¿cómo se mueve el ajedrez geopolítico de cara a lo que ustedes ya están analizando? Aquí no hay ningún tipo de ajedrez respecto a ese tema concreto. Eso es cosa más que juzgada. Te remito a una intervención de este diputado que está aquí la semana pasada en la plenaria de la Asamblea Nacional. Esa opinión que tenía en aquel momento la sostengo absolutamente a esta hora, este día. ¿Por la W? ¿Cómo está? Bien, ¿y tú? Muy bien. Yo le quería preguntar con respecto, bueno, a estas reuniones. Usted ha señalado que las reuniones se han realizado con diversos partidos y grupos de electores. Pero quería preguntarle concretamente si va a haber algún tipo de encuentro con la delegación de la oposición en el proceso de negociaciones. Entendiendo también un poco que en el acuerdo de Barbados se habló precisamente del establecimiento de un cronograma y calendario electoral. Entonces, bueno, la pregunta es si está pautada también una reunión con la delegación para hablar expresamente del tema de la fecha de la elección. Gracias. Fíjate, hablando un poquito del racismo comunicacional, con un poquito, con todo respeto. Fíjate que tú dijiste, reunión con la oposición. ¿Y con quién nos reunimos hoy? ¿Con extraterrestres? Ah, mencionaste como que era la oposición. Nosotros nos reunimos hoy con el más amplio espectro político de Venezuela. Con todas y con todos. Los convocamos a todos y a todas y todas y todas y todos, 41, decidieron participar y han tenido propuestas muy importantes y nutritivas respecto a estas conversaciones que hemos sostenido. En modo alguno puede decirse que quienes estaban allí estaban haciéndole el juego o la comparsa al gran polo patriótico, al Partido Socialista Unido de Venezuela. Ahí hay gente con la que, al menos yo, personalmente, en el desarrollo de la política, he tenido férreos enfrentamientos. Tengo consideraciones de adversario a adversario que hacen completamente imposible cualquier tipo de, llamémoslo así, de confluencia política. Pero sí estamos de acuerdo en algunas cosas, como pasa en cualquier tipo de relación humana y en cualquier tipo de relación política. Para contestar de manera directa a la pregunta que me hacen, nosotros hemos convocado a la delegación de la Plataforma Unitaria. Y hoy volveremos a convocar a la delegación de la Plataforma Unitaria. La delegación de la Plataforma Unitaria decidirá si asiste o no asiste a esas reuniones. Lo que no puede pasar es que este proceso se detenga, porque creo que es absolutamente imprescindible que se definan situaciones concretas respecto a la elección presidencial en los próximos días. Nosotros los vamos a volver a convocar hoy, pero no podemos seguirlo convocando eternamente. Las cosas tienen un lapso fatal, como diría el embajador de la embajada virtual de ese país en Bogotá. Muchas gracias a todos y a todos. Lo que ofrecía el presidente del Parlamento venezolano sobre este séptimo encuentro a propósito de esta gran convocatoria de diálogo nacional para presentar una propuesta de calendario electoral ante el ente rector. Es la información y con ella retornamos el pase al estudio. Adelante.